Si hay apoyo, pues bueno, ya genial Pero igual, yo prefiero creer Yo creer que ser de esa forma A ver esta parte aquí, si mantengo el blusito No, el blusito, perdón, el sacred nivel 4 Uno puede saber que es un sacred más poderoso No solamente por el velocímetro, sino porque Se dan cuenta que el sacred que tengo ahorita Tiene unas llamas rojas bien potentes Vean el fuego de estas llamas rojas Se nota que es un sacred muy fuerte O sea, un poquito más y ya aparece blue fire Este sacred fire Es un fuego rojo Super luminoso Pero ya se viene el blue Aquí voy a tenerlo ahora Casi me caigo Yo casi me choco Muy bien Recuerdo que antes de esta pista Nunca podía mantener el blusito Y esta fue una de las pocas que practiqué muchísimo Para poder lograr eso Me sigue costando Pero al menos ya normalmente mantengo el blue Eso me encanta Después de practicar algo Tanto te sale Es muy satisfactorio la verdad Me estoy chocando con una pared invisible Atento al chat Porque ya ven que muchas veces no puedo estar atento Porque estoy en una carrera Gracias por alegrarme los días con tus videos Genial Espero Me gusta que te pueda entretener Ok La fábrica A ver si me sale el salto de Más de 150 de altura Sería guapo Ahora me choco Pues no me salió Fatal Y perdí He perdido el yellow dos veces No lo puedo pasar en el torneo Creo que alguien ha dejado un mensaje de salud Lo voy a hacer al final Ahorita lo hago Espérate Es Mike O es Mickey O es Mick L Bueno Ya sea Mickey O Mick L Saludos Ya le estoy ganando a la pasadena Ok Y el mando nunca ha fallado Mando así me gusta Así te quiero mañana Finísimo mando Finísimo Mañana Tú y yo debemos hacer magia En el torneo Y tú también Movistar A ti también te hablo Aunque te hacen las sombras Ahora me ataca Esa es forma de hacerse presente No Ese es por el follow Oh no No puedo ver quién es No puedo ver quién es No Bueno lo veré después Listo Qué guapo Ya Pasadena vencida Nos falta muy poco Para acabar las pistas Del Nitro Kart Y luego vendrán las pistas Bonus Y acabaremos con el directo De hoy Ok Lo tiene excelente 10 de 10 Sí, sí, sí A ver El Spicus de la abuela Porque Yo seguiré siendo Old School Bueno me salió Me salió mal Pero Al menos rentable Vista que está bañado Del competitivo Por los portales Así como el circuito Spyro Algún día sacará Si no salen CTR Para PC Es porque Es muy probable Que estén haciendo CTR 2 Yo quisiera que sacaran Un CTR 2 Con nuevas pistas Una aventura Y unos cambios Como por ejemplo Más objetos Por favor Para que ayuden al último Y no solamente Sea matar al primero Eso estaría mejor En vez de matar al primero Te ayuden a ti El poder sacar a alguien De la sala Estaría guapísimo Por favor Oh no Horrible Horrible El Speed Ghost De la abuela Pa 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 Oh me encanta Este mando Empezó con el mismo Problema Pero se arregló Mágicamente Lo arreglo bastante Porque yo estaba Pues 3 Bueno ya lo dije Ya lo repetí eso Menos mal llegué Cuidado con el tornado Porque eso no puede pasar En el tornado De hecho El desarrollador Está muy cerca de mí El desarrollador Está muy cerca de mí Y me gana What the fuck ¿Por qué? ¿Por qué me hice más lento? ¿Por qué mi nivel de blue Disminuyó? Se me habrán quedado las reservas En ese momento Posiblemente Pero vamos a cambiar Estrategia Oh no No derrape No derrape No derrape No derrape No Estí dos en bien Ningún en perfecto Al menos concentrados Que esta pista Es difícil Wow Bueno Ahí hice mal Ahí hice mal No debí No debí derrapar En el aire Debí saltar Debí saltar Debí saltar No Esto es malo Esto es muy malo Esto es muy malo Estoy descolocado Por ese detalle No sé si No sé si tenga Muchas reservas Por eso Ahí viene Así 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 Estamos perfectos No Ya está Huele a van Pues bueno Ya Acá No hagas eso Huevos azteca Ahí tienes tu van De cinco minutitos Si lo vuelves a repetir Pues bueno Tu perro Tu perro Me van Y ya está Por suerte Por suerte esta vez Viene preparado Porque tengo un punto de notas Aquí a mi costado Con los comandos Para que pegue y pegar Todo guapo A ver Enjin Está cerca de mí Así que tiene un buen nivel Pero igual No tanto Porque De verdad Mi recorrido Ha sido muy Muy débil No ha sido un buen recorrido Pero aún así Le he sacado Una poca ventaja Con mantener el blue Le gano Ya lo veo No tengo que Trajardear Así que Voy a procurarme De que mis reservas Nunca se terminen Y todo saldrá Perfectamente bien Como me encanta Que el mando No tenga problema Es que Después de lo que pasó El miércoles Y el jueves También un poco Tengo como un subconsciente Diciendo El mando va a fallar El mando va a fallar El mando va a fallar Y por eso Lo presiono despacio De vez en cuando Pero me doy cuenta Que no falle Digo No seas estúpido No Casi me choco Por imbécil Bueno ya le gana Nos faltan 5 pistas Creo 5 o 6 pistas Para terminar el directo Y Vencer Y ya estaremos listos Para mañana Pero efectivamente Esto es una buena forma De practicar todas las pistas Estar ready Para mañana Pero un nivel aceptable